Esta pasarela, la belleza natural de sus cuerpos y su preparación física serán calificados por el jurado. Vamos con el primer grupo de candidatas en traje de baño. Atentos todos los asistentes a la playa del Hotel Hilton y ustedes desde sus casas, prepárense para ver en todo su esplendor a estas hermosas mujeres. La música que acompañará a nuestras reinas corre por cuenta del grupo Sistema Solar de Taganga, con una fusión de la música popular caribeña con ritmos modernos. Iniciamos con la señorita Antioquia, Macrielena Vélez Sánchez. Macrielena, señorita Antioquia, tiene como medidas 83, 60, 90. Macri estudió arquitectura por influencia de su abuelo, quien la llevaba de pequeña a supervisar las obras que él dirigía en diferentes pueblos de su departamento. Soñaba siempre con construir iglesias, tal como lo hacía su abuelo. Macri! Macri! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sin importar la hora, Laura llama a pedirle consejos a su mamá sobre todos los aspectos de su vida Señorita Bogotá, Juliana Robledo Reyes Medidas 83-67-97 Juliana tiene como gran ejemplo de vida a su papá Es un hombre que siempre ha inculcado en Juliana y sus dos hermanos El respeto y la prudencia como elementos esenciales de la convivencia El respeto y la prudencia como elementos esenciales de la convivencia Señorita Bolívar, Natalia Navarro Galvis Medidas 82-64-94 Para Natalia, su mayor orgullo es el matrimonio de sus padres Lleva más de 25 años de casado Y los dos son igual de cariñosos como cuando eran novios Sueña con tener un esposo que la ame toda la vida Lleva más de 25 años de casado Señorita Boyacá, Cindy Marion Jaime Cárdenas Medidas 88-65-89 Cindy viene de una familia muy tradicional y unida Afirma que lo más difícil del reinado han sido los diferentes viajes Con los cuales ha tenido que estar lejos de su casa Extraña los desayunos y los cuidados de su mamá Señorita Caldera Señorita Caldera Vanessa Garrido Mejía Medidas 83-66-98 Vanessa recuerda con mucha emoción Como junto a su familia En cama de sus papás Veía las transmisiones del concurso nacional de belleza Dice que este año lo más emocionante es pasar De ver la pantalla a estar en ella Dice que este año lo más difícil de ver la pantalla a estar en ella Dice que este año lo más difícil de ver la pantalla a estar en ella ¡Gracias! 88-6192 Verónica asegura que es muy afortunada Siente tener dos papás Su papá de toda la vida, a quien ama y respeta Y a su abuelo, a quien le quiere dedicar su participación En el concurso nacional de belleza Gracias a él, tuvo la oportunidad de conocer paso a paso Cada rincón de Cartagena Señorita Cauca Karen Adriana Mamián Fernández Medida 90-62-90 Karen viene de una familia donde el amor por la naturaleza Siempre fue una enseñanza constante Uno de los momentos más especiales de su vida Fue cuando su padre la llevó a conocer la etnia de los Yanacón Para que supiera de dónde viene su apellido Mamián Este año se celebran 75 años del concurso nacional de belleza